Listo, esperemos por favor que Vamos a comenzar ya a grabar Esperemos que se active mi GeoGebra Que está medio lentón Y no quiere abrirse Déjenme ver si logro cerrar algo más de las tareas Ya por fin parece que se va a abrir Se abrieron tres veces Y vamos a comenzar listo a trabajar ya con el GeoGebra Listo, entonces comencemos Vamos a colocarnos Vamos a construir una circunferencia Entonces nos vamos a circunferencia y seleccionamos Circunferencia, centro y punto Ponemos un punto en cualquier parte que sea mi centro Y construimos una circunferencia Con centro y punto Me confirman cuando ya tengan realizada la circunferencia Vamos a seleccionar Una circunferencia Con centro y punto Ahora nos vamos a ir a punto Y vamos a colocar un punto a mano derecha Lo más, un poco lejos de la circunferencia Yo como tengo una circunferencia grande Lo que voy a hacer es un zoom Y le voy a achicar Al 66% Para ver mejor Y voy a mover la circunferencia Voy a seleccionar mi punto Y le voy a poner a mano derecha Hacia abajo Al punto Entonces Quisiera que me confirmen Si ya tienen El punto fuera de la circunferencia Hacia la derecha Listo Vamos ahora a seleccionar recta Y vamos a seleccionar una recta Que comience en C Y le parta a la circunferencia En cualquier parte Si Lo que vamos a seleccionar Es una secante Que le cruce A la circunferencia Y luego vamos a seleccionar Otra recta Que comience en C Y le parta en otro lado A la circunferencia Me confirma si ya tienen Vamos a tener este momento dibujada Una circunferencia Que hemos creado Con un punto Centro Y un punto de circunferencia Y Vamos a seleccionar Un punto a mano derecha Luego vamos a ir A seleccionar recta Y seleccionamos Dos rectas Que le crucen A la circunferencia Listo Les repito Comenzamos En circunferencia Seleccionamos Circunferencia Con un punto Y el centro Construimos Una circunferencia Luego nos vamos A punto Seleccionamos Un punto Que se encuentre A la derecha De la circunferencia Y luego Desde este punto Trazamos Dos rectas Que le crucen A la circunferencia No dos rectas Que sean tangentes Sino Dos líneas rectas Que le corten A la circunferencia Si quieren Preferible Que no topen La línea recta Al punto B Que era el que Habíamos construido Coméntenme Todos tienen Ahora ya La circunferencia Con las dos rectas Que le cortan Y el punto C Fuera de la circunferencia Listo Hasta ahí Estamos Bastante fácil Vamos a ir Ahora A punto De intersección Nos vamos A punto Seleccionamos Intersección Y seleccionamos La intersección Entre la circunferencia Y cada una De las rectas La circunferencia Y cada una De las rectas Tienen que aparecernos Cuatro puntos Sobre las circunferencias Y la recta Tengo que tener Cuatro puntos De intersección Que sean Puntos de intersección Sobre la circunferencia Y las dos rectas Que hemos Creado Si quieren verificar Que esté bien Pueden Moverles a las rectas En la circunferencia O pueden moverle A la circunferencia Y ver que Al mover la circunferencia Se va a mover También Las líneas Rectas Hasta ahí Tenemos Claro Lo que hemos Hecho es Teníamos ya Construida La circunferencia Y las dos líneas Que le cruzan Y lo que hemos Hecho es Encontrar Los cuatro puntos De intersección Entre las circunferencias Y las líneas Que le cruzan Si me voy A la vista algebraica Puedo señalar Cada uno De los puntos De intersección Y fijarme Donde están Los puntos De intersección A mi resultaron Que esos puntos Se llaman FGHI Pero pueden tener Cualquier nombre Hasta ahí Estamos todos Correctos No es cierto Ahora Los puntos De intersección Tenemos En cada recta Un punto Que está más cercano Al punto C Al primer punto Que era el que construimos Fuera de la circunferencia Y un punto Que está Más lejano Nos vamos a ir A recta Vamos a señalar Segmento Y vamos a obtener El segmento Que va Desde C Al punto De intersección En una de las rectas Al más cercano Y desde C Al punto De intersección En la misma recta Al más lejano Entonces voy a tener Dos segmentos Sobre la misma recta Que van Desde el punto C Desde el punto Que estaba fuera De la recta A los dos puntos De intersección Entre esa recta Y la circunferencia Con eso voy a obtener Dos segmentos Y lo mismo Hago con la otra recta Fíjense Los nombres Que le asignó A los segmentos Si Más o menos Están igual Que yo Deben ser Los segmentos D Y E Y luego voy Desde el punto De intersección Desde el punto C Desde el punto Que está fuera De la circunferencia En la otra recta Al más cercano Y Al más lejano Del punto De intersección Sobre la recta Y la circunferencia En realidad Voy a tener Cuatro segmentos Cuénteme Si ya tienen Los cuatro segmentos Tomen en cuenta Que es muy importante Los puntos De los segmentos Siempre comienzan En el punto Que está fuera De la circunferencia Y va A los dos puntos De intersección Sobre la circunferencia Y las rectas En cada una De las rectas Con eso Voy a tener Cuatro puntos De intersección Todos tienen Ya los cuatro Los cuatro segmentos Perdón Listo Ahora vamos A entrada Y en entrada Vamos a poner Producto uno Igual Igual Al un segmento Que en mi caso Es de Por E Son los La multiplicación De los dos segmentos Sobre la misma Línea Recta Y luego Vamos a poner Producto dos Igual A la multiplicación De los segmentos Sobre la otra Línea recta Si todo está bien Deben salirles A ustedes Que el producto uno Es igual Al producto dos Esa es una muestra De que hemos hecho bien El ejercicio Les repito Ponen Si los segmentos De recta Eran De En la una Recta Y el otro segmento Era Fg Lo que van a poner Es Producto uno Igual A D Por E Y producto dos Igual A F Por G Y Los dos productos Tienen que ser Exactamente Iguales O sea El valor de los dos productos Es exactamente Igual Cuéntenme ¿Le salió así? ¿Le salió que los dos productos Son iguales? Ahí creo que uno Ya Ni como os quiera Te salió los dos Dieciocho Si el valor no importa Pero los dos Tienen que ser iguales Más o menos Me salió Es que no Aquí no hay más o menos O salieron iguales O no salieron iguales Si no salieron iguales Si quieren Pueden grabar el ejercicio Guardar el ejercicio Para que me envíen Y yo verificar Que es Lo que tienen problemas Tienen que tomar en cuenta Los cuatro segmentos Y De los cuatro segmentos Cuáles pertenecen A la una línea recta Y cuáles pertenecen A la otra Y los segmentos Siempre comienzan En el punto externo Y Terminan En los puntos de intersección Si cogen ahora Y se van A elegir y mover Y mueven Cualquiera de los puntos O cualquiera de las rectas Van a ver Que no importa Cómo lo muevan Siempre el producto Va a ser igual Si Y si quieren Le mueven el punto C No importa C Cómo lo muevan Lo importante Es que siempre El producto Va a ser igual Nunca va El un producto A ser diferente Del otro producto Si seleccionan Los puntos de intersección Déjenme ver Si es que lo puedo hacer Seleccionan El punto de intersección Ponen botón derecho Y pueden poner Animación Y van a ver Ese punto Cómo se mueve Y lo importante Es que no importa Cómo se mueva En la circunferencia El valor del producto Siempre es el mismo Nunca cambia Ese valor Del producto Sin importar Cómo se vayan Moviendo las rectas Si Igual Deberíamos poder Hacer con el otro punto Y poner Animación A ambos puntos Y siempre Lo importante Es que los productos Sean exactamente Iguales Si está claro Si es que Alguno de ustedes Tuvo problemas Y no le salió Pueden revisar El video Por favor Lo voy a publicar Hoy en la noche Y también Pueden Guardar el archivo Y enviarme Por Classroom Para Yo revisarlo Vamos A parar La animación Si ustedes ven En la parte inferior Derecha Los que animaron Tienen Un cuadrado Como un botón De pausa De una grabadora Si le dan pausa Ahí Van a parar La animación Los que quieran Pueden guardar El archivo Si Yo lo voy a grabar Como producto De secantes Y Vamos Antes de Ir Al nuevo ejercicio Josías me pregunta ¿Cómo se anima? Te colocas En el punto En uno de los puntos De intersección De la línea recta Con el Con el círculo Una vez que le señalas Al punto Pones botón derecho Déjame ver En el punto De intersección Botón derecho Me está cogiendo El botón derecho Me voy A la vista Algebraica Me coloco Sobre uno De los puntos De intersección Botón derecho Y ahí tienes Una Un Un valor Que dice Animación Le señalas Animación Y puedes animar Igual puedes irte A propiedades Y En propiedades Te vas A álgebra Déjame ver Si álgebra Y ahí vas a tener Incremento Velocidad Y en básico Vas a tener Animación Entonces Ahí Colocas Animación Y comienzas A animar A mi no se me volvió A animar Porque ya estaba Animado Y tengo el botón Inferior Que dice Reproducir Entonces ahí le doy Clic a reproducir Y se comienza A animar Igual es bueno Que aprendan a animar Porque en el siguiente Ejercicio Vamos a trabajar Sobre animaciones Si está claro Para todos Si quieren Pueden guardar El ejercicio Si no nos vamos Archivo Y colocamos Nuevo Yo en este caso Ya no voy a guardarlo Ya lo había guardado Y hemos colocado Nuevo Entonces vamos a partir De un nuevo archivo En el cual vamos A colocarnos En la vista gráfica Y Vamos a colocarnos Sobre la vista gráfica Botón derecho Y vamos a seleccionar Cuadrícula Para que sea más fácil Entonces Quisiera que me confirmen Si es que ya están Tienen Una nueva hoja De GeoGebra En la cual Vamos a trabajar Esta vez Sería bueno Que coloquen La cuadrícula Nos vamos a ir A recta Vamos a señalar Segmento Y vamos a Seleccionar Un segmento De 5 unidades Para eso Quería la cuadrícula Entonces voy a señalar Un segmento De 5 unidades Me avisan Cuando ya tengan El segmento Construido Lo que estamos Haciendo Nos vamos a Un Una nueva imagen De GeoGebra Colocamos Cuadrícula No No estamos En polinomios Estás En segmento En segmento Solo debe ser Segmento No segmento De una longitud Dada Si no solamente Segmento Y le das El valor Del segmento De 5 unidades Me comentan Si ya tienen Construido El segmento Listo Ahora vamos a ir A circunferencia Y vamos a señalar Circunferencia Centro Centro Y punto Nos colocamos Como centro En el Un punto Del segmento Y como punto El otro punto Del segmento O sea Vamos a tener Una circunferencia Entre el punto A y B Si todos Estábamos Haciendo lo mismo Entonces Hemos construido Ya Una circunferencia Sobre Sobre Los dos puntos El uno Como centro Y el otro Como Punto De la Circunferencia Tienen Tienen Ya Construida La circunferencia Lo que hemos hecho Es construir Un segmento De 5 unidades Y luego Construimos Una circunferencia Con centro En el Un punto Del segmento Y que pase Por el otro Punto Del segmento Cuéntenme ¿Tienen ya Todas Esa circunferencia Construido? Listo Ahora es muy importante Que hagan lo siguiente Nos vamos a ir a Punto Y vamos a seleccionar Punto En un objeto Tomen en cuenta No seleccionar Solamente Punto Sino Punto En un objeto Y nos vamos a poner En algún Punto Del segmento En cualquier punto No importa En que punto Se coloque Pero tiene que ser Un punto Del segmento De recta Va a aparecer Un nuevo punto El punto C Que está Ubicado Sobre El segmento De recta Y vamos A construir Otra circunferencia Que tenga Centro En el punto A El mismo Que utilizamos Como centro La vez anterior Y que pase Por el punto C Entonces Me voy a Circunferencia Circunferencia Centro Y punto Utilizo el mismo Centro Y que pase Por este Nuevo punto Que hemos Construido Que es el Punto C Entonces Lo que vamos A tener Es Dos Circunferencias Ambas Con el mismo Centro El centro En el punto A Y la una Que pasa Por el punto B Que es el Extremo Del segmento Y la otra Que pasa Por el punto C Que es un Punto Que pertenece A ese Segmento Todos tenemos Ya Este momento Las dos Circunferencias Circunferencias Centro Y punto Si Las dos Se construyeron Como Circunferencias Centro Y punto Ahora vamos A calcular Automáticamente Con GeoGebra Las áreas De estas Circunferencias Es decir El área Del círculo Porque ya no Sería El valor De una Circunferencia Para calcular El área Nos vamos A ir a Entrada Y vamos A poner Área Uno Igual Área Cuando escriba La palabra Área Se les va A aparecer En la parte Inferior Área De una Cónica Área De un Polinomio Área De un Punto Inicial Vértice Y punto Final Seleccionamos Área De cónica Porque La circunferencia Es una Cónica Y luego Tenemos que Reemplazar La cónica Por la Ecuación O la Descripción De la Circunferencia Entonces Se colocan Sobre Una De las Circunferencias Ponen Botón Derecho Propiedades En básico Van a Definición Y copian La definición De la Circunferencia Que en mi Caso Sería Circunferencia Abro Corchetes A Coma B Y cierro Corchetes Entonces Le pongo Control C Para copiar Y voy Y reemplazo Todo lo que Dice Mayor Cónica Y menor Y le doy Enter Si todo Está bien Tiene que Aparecerme Área 1 Igual A 78.54 Si está Claro Si no Les repito Y lo mismo Haríamos en Área 2 Entonces Vamos a Poner Área 2 Igual Área De Cónica Nos vamos A la Otra Circunferencia Propiedades Seleccionamos La definición Control C Que mi Definición Debe ser Igual a la De ustedes Que diga Circunferencia Abro Corchetes A C Y cierro Corchetes Y eso Reemplazo Por todo lo que Dice Cónica Incluido Los símbolos De mayor Y menor Que Le pongo Control B Y Debe salirme Algo así Como lo que Les estoy Copiando A ustedes En El chat Una vez Que hacen eso Le doy Enter Y tengo El área 2 Cuéntenme ¿Tienen ya Calculadas Las dos áreas? ¿Alguien tuvo Problemas En el cálculo Del área? Ahora Ha estado Más fácil Que ayer Ayer No podían Calcular El área Ahora veo Que ya Tienen Algunos Calculados Del área Listo Ahora vamos a ver Cuál es El porcentaje De un área Con respecto Al otro Si Entonces Escribimos Porcentaje Igual Le voy a dar Unos espacios Abren corchetes Cuando abren Corchetes Y todo está Bien Se tiene que Cerrar Automáticamente Ponen Área Uno Perdón Área Dos Dividido Para Área Uno Cierro Cierro el corchete Que ya estaba Escrito Por Cien Por ciento Por cien Simplemente por cien Para tener un porcentaje Les voy a copiar Exactamente Lo que estoy escribiendo Entonces sale Porcentaje Igual Abro Paréntesis Área Dos Dividido Para Área Uno Cierro El paréntesis Y le Multiplico Por cien Y me va a salir Un valor De porcentaje El porcentaje Depende De donde Este el punto C A mi me salió Por ejemplo Porcentaje Dieciséis Eso quiere decir Que el área dos Es del dieciséis Por ciento Del área Uno Si yo le veo En el gráfico Para mi sería Un poco más grande Entonces Pero es simplemente Para que vean Los porcentajes Si le salió A todos Si tienen Ahora Ahora Vamos A hacer dos Cosas Nos vamos a Colocar sobre El círculo Más grande Vamos a Seleccionar Botón derecho Propiedades Nos vamos A ir a Color Y le vamos A cambiar De color Yo le voy A poner Un color Medio rojo Y en opacidad Le voy a aumentar Hasta el 50% 60% Depende como Me guste Y lo que he hecho Es pintarle De un color Al círculo Más grande Luego me voy Al círculo Más pequeño Pongo botón Derecho Propiedades Y selecciono Otro color Voy a seleccionar Un color azul Igual le voy A aumentar La opacidad Entonces me va Aparecer El color azul Dentro del Círculo De color Rojo Si Y por último Voy a Colocarme Sobre el Punto C Que era el Punto que Colocamos En el Segmento Propiedades Déjenme ver Ahorita ya hice Algo mal Control Z Nos vamos Sobre el Iji Mueve Me coloco Sobre el Punto C Propiedades Me voy A la parte Que dice Álgebra Y ahí tengo Incremento De 1 Velocidad De 1 Yo le voy a Poner En vez de Velocidad 1 Le voy a Poner 0.5 Y en donde Dice Repite Incremento Le voy a Poner Oscilante Y en donde Dice Básico Le voy a Poner Animación Y voy A cerrar Y Si todo Está bien Voy a ir Viendo Cómo Se mueve El Punto C Pero Aparte De ver Cómo Se mueve El Punto C Voy a ir Viendo Cómo Cambia El Porcentaje Hasta Llegar Al 100% Y Hasta Llegar Prácticamente Al 0% Si Está Claro Para Todos Si Estuvo Fácil Quieren Que Les Repita Algo Llegan Al 0% Y Ahí Le van A ir Viendo Cómo Va Creciendo Tomen En Cuenta Que Nuestra Vista Nos Engaña Porque Hay Veces Que Yo Pienso Que Ya Está En El 50% El Área Y Resulta Que No Llega A Estar Ni En El 33% En La Parte Inferior Izquierda De La Vista Gráfica Pueden Parar La Oscilación Hay Un Botón Que Dice Pausa Ustedes Pueden Pararle Cualquier Momento Y Pueden Reiniciar La Oscilación Si Les Salía A Todos Este Ejercicio Si Sería Bueno Que Lo Guarden O sea No Lo Dejen Guarden Le Pongan Un Nombre Luego Le Ponen Un Texto Y Si Quieren Me Envían Para Publicarlo En El Blog De Matemáticas Si Sería Bueno Que Identifiquen Quien Hizo El Ejercicio Y Que Me Envíen Al Blog De Matemáticas Tienen Alguna Pregunta Si 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 Salió A Todo Sin Problema Si Lo Están Viendo Moverse Al A La Oscilación Vamos a Hacer Una Cosa Muy Sencilla Nueva Y Y Eso Vamos A Terminar Entonces Nos Vamos Nuevamente Una Vez Que Hayan Guardado Nos Vamos Archivo Y Colocamos Nuevo Colocamos Archivo Nuevo Cuentenme Ya Guardaron El Ejercicio Ya Tienen El La Nueva Hoja De Geo Gebra Si Creo Que Ya El Resto Se Durmió Solo Te veo Atínico Ya Vamos Vamos a Irnos A Polinomio Y Vamos a Seleccionar Polinomio Regular Seleccionamos Dos puntos Cualquiera En la Vista Gráfica Y Nos Va A Pedir El Número De Vértices Pongamos Un Número De Vértices Por Ejemplo De 7 Y Le Ponen OK Y Van A Ver Que Se Construye Un Polinomio Regular De 7 Lados O sea De 7 Lados Iguales A mi Me salió Muy Grande Lo voy A Reducir Un Poco Para Poder Verlo Si Si está Claro Entonces Nos vamos Polinomio Regular Seleccionan Dos puntos Y luego Seleccionan Un Número De Lados Y Automáticamente Se Selecciona El Número De Lados Que Ustedes Han Puesto Vamos A Irnos A Entrada Y Vamos A Poner Área Igual Área Pero Esta Vez En vez De Poner Área De Cónica Como Hicimos En el Ejercicio Anterior Ponemos Área De Polinomio Polinomio Se Encuentra Si Tu Comienzas Desde La Izquierda Tienes El Luego Tienes El Botón De Punto Luego Tienes El De Recta Luego Tienes Uno De Recta Perpendicular Y El Siguiente Es Polinomio Y El Siguiente Era Circunferencia O sea Se Encuentra A la Izquierda De Circunferencia Y A la Derecha De Recta Perpendicular Cuénteme ¿Todos Construyeron Ya El Polinomio? Perdón Es Polígono Yo Estaba Equivocado Si Es Polígono Ya Entonces Ahora En Entrada Van a Poner Área Igual Área Y Seleccionan Polígono Se Van Al Polígono Botón Derecho Propiedades Ponen La Definición Copian La Definición Y Reemplazan Por lo Que Dice Mayor Que Polígono Menor Que Y Le dan Enter Y Automáticamente Tiene Que Calcular Les El Área Del Polígono Lo Encontraron Sin Problema Bueno Este mes Los retos Son Sobre Polígonos Entonces Esto Les va a Servir Para Resolver Los retos Están Interesantes Los dos Que nos Han Puesto Ya Y Están Muy Fáciles Quisiera Que Ingresen A Classroom Y Vayan Viendo Los Ejercicios Hay Un Ejercicio Que Es Muy Interesante Que Es Lo Bueno Que Es Medir O Es Necesario Medir Y Que Les va A Ser Ver Como Nuestra Vista Nos Engaña En Las Construcciones Es Muy Interesante Que Ustedes Practiquen Y Vayan Siguiendo Lo Que Tenemos En Classroom La Información Que Está Ahí El Material Que Está Ahí Es Muy Muy Bueno Entonces Aprovechen Ese Material Igual El Material Que Tienen Ustedes En El Club Iberoamericano También Por Favor Consulten Lo Revisen Lo Hagan Los Ejercicios Que Ahí Les Proponen Son Ejercicios Muy Fáciles Y Les Va A Ayudar Bastante Si Tienen Alguna Pregunta Me Comentan Si No Tienen Preguntas Podríamos Terminar Ahí Listo Cuénteme Tienen Preguntas Si No Quedamos Ahí Como Como Siempre Muchas Gracias Nos Fue Bastante Bien Ahora De De Agradezco El Haberme Esperado Y Y